Pero mira esas notificaciones al estilo iPhone, específicamente al estilo iOS 14 y para tu Android, ¡cuánta picardía! Y tener este estilo de notificaciones en tu Android es harto sencillo, solo necesitas dos simples pasos, pero no porque sea sencillo te vayas directo a la descarga, ¡no no no! Mira el video hasta el final, para que todo te vaya bien sabrosito. Y de paso, suscríbete a mi canal, para que estés al tanto de nuevos estilos y efectos para tu WhatsApp, tu Android o para cualquiera de las redes sociales que uses. Bueno, no hay que darle más vueltas y vamos a explicarte como a ti te gusta. Lo primero que vamos a hacer es descargar esta aplicación que te dejo en la descripción del video. ¡Ah! Pero tú me dirás... Yo miré la descripción del video y no encontré nada. ¡Ay señora! Tiene que hacer clic en la flechita o en el botón que dice mostrar más, para poder desplegar la descripción del video. Pero bueno, también lo pondré en el primer comentario, para que no se le pase. Una vez que descargamos la aplicación, solo faltaría un único paso más. Y no olvides que las aplicaciones se pueden ver diferente según la marca o modelo de celular que estés usando. Así como tu pareja se ve diferente cuando sale a la fiesta que cuando se levanta por la mañana. Es normal, así que tú tranquilo. Al abrir la aplicación, lo primero que tenemos que hacer, después de aceptar los permisos que salen por defecto, es asegurarnos que todos los permisos estén concedidos a esta aplicación, incluido el botoncito que está en la parte superior. Tienes que asegurarte de darle todos los permisos respectivos a la aplicación. Si es que no salen aquí, igual lo deberías hacer de forma manual en las opciones de ajuste y permisos de aplicación. Pero no te preocupes, que esta aplicación está recomendada por Android. Así que no tiene ningún tipo de spyware o malware que pueda dañar tu dispositivo. Tú confía en mí, yo no te voy a perjudicar, como lo hace el recuerdo de ese amargo amor. Bien, una vez que hemos dado todos los permisos a la aplicación, vamos a ver en su menú principal la opción que dice deshabilitar el bloqueo de sistema. Si no tienes activo el bloqueo de aplicaciones o el bloqueo de sistema en tu celular, entonces puedes dejarlo así. En mi caso, yo no lo pongo, no me gusta andar poniendo una clave para ingresar a cada rato. Además, yo confío en que ella nunca va a coger mi celular, principalmente porque ella no existe. Pobre cosita fea. Pero si en caso tuvieras habilitado el bloqueo con claves, tienes que asegurarte de deshabilitarlo, para que no tengas dos tipos de bloqueo de pantalla. Para esto, tenemos que ir a configuración. Una vez en configuración, nos desplazamos a la opción de contraseñas y seguridad. Aquí nos tenemos que asegurar que no haya ninguna contraseña activa, ya sea contraseña de dígitos, huella digital, desbloqueo facial o patrón de seguridad. Volviendo al menú principal de la aplicación, vamos a encontrar la opción que dice código de acceso. En código de acceso, tú puedes agregar un código de seguridad que se aplicarán para estas notificaciones de estilo iPhone. Entonces, vamos a activar aquí donde dice usar código de acceso, que por defecto nos salen ingresar seis dígitos para nuestra contraseña. Pero si tú eres como yo, que no se acuerda ni la fecha de su cumpleaños, entonces vamos a poner crear clave de cuatro dígitos. Así que vamos a ponerle la vieja confiable. Uno, dos, tres, cuatro. Pero esta configuración es opcional. Como te dije, si tú crees que nadie va a tocar tu celular, no hay necesidad de ponerle una contraseña para las notificaciones. Y ahora sí, ya podemos ver las notificaciones al estilo iOS 14. Puedes ver el centro de notificaciones y todas las aplicaciones que te están reportando una notificación. Para cerrarla, tenemos que mover desde abajo hacia arriba, o en todo caso, hacemos doble clic sobre alguna notificación para que ésta se abra automáticamente. También puedes desplazar una aplicación a la izquierda o a la derecha, para poder abrirla o para poder cerrarla o eliminar la notificación. Bien, espero que goces este nuevo estilo de notificaciones como si fuera el iOS 14. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu cruz te llamará para decirte que te ama. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estén enterados de mis próximos videos.